A tan solo un mes para que Florida sus tres se emprende a viajes a Brasil para competir en el Torneo Copa Internacional de Futebol Infantil 2018 de a poco el equipo se mentaliza con la idea de realizar una buena participación La verdad que preparándonos con los chicos esperemos que las cosas nos salgan bien estamos trabajando intensamente con este grupo y bueno, tratar de agarrar y hacer un buen campeonato que es tratar de ir y traer el título El conjunto está dirigido por el director técnico José Loaiza y competirá por primera vez en un torneo internacional con el propósito de tener más experiencia para prepararse de la mejor manera para el Mundialito Paz Unidad 2019 donde se representará a la Cremia Tawichi como Florida Mundialito Un equipo muy duro, un campeonato bien competitivo y para nosotros nos sirve muchísimo porque este equipo después al año viene a ser Florida Mundialito Es un lindo desafío como me lo propuse hablando con Rolly entonces vengo trabajando de la mejor forma posible con estos chicos tratando de agarrar y hacer las cosas bien y bueno, como te dije, de poder conseguir un buen objetivo que es en Brasil Si bien aún queda tiempo para el campeonato Florida no se relaja y aprovecha al máximo los días que le quedan para trabajar en todos los detalles Bueno, como ves, estamos trabajando en la parte técnica con ellos y ya casi en lo último vamos a trabajar en la parte futbolística y un poco lo que es pelota parada porque es fundamental también trabajar eso La Copa Internacional de Futebol Infantil 2018 se disputará el 15 al 21 de julio en Cuiás, Brasil donde Florida buscará conseguir el título y poder poner en alto una vez más el nombre de la Cremia Tawichi Futebol Infantil 24 Ok